...de los pacientes sobre todo isquémicos, muchas veces solo el tratamiento es ese, la taquicardia ventricular, tres o más episodios salvas de estrasístole ventricular es taquicardia ventricular, la frecuencia cardíaca es 120 o más, cuando tarda más de 30 segundos y colapso se dice que es sostenida y esta es grave, el mecanismo implicado es la reentrada, lo mismo que la, acuérdense, fibrilación atrial y flúter, la fibrilación es micro reentradas a nivel del atrio, el flúter macro reentrada, listo, la taquicardia supraventricular paroxística por reentrada anormal es reentrada, por asa berrante, un accesorio o por conducción anómala, fenómeno de reentrada fisiológico anormal o puede ser por automatismo anormal, una zona isquémica es una zona hiper excitable, la etiología es la misma pero el 10% son idiopáticas, no se sabe, las mismas causas de las otras, miren, infarto, isquemia, miocardiopatía, valvulopatía, prolapso valvular, los antiarrítmicos, la cardiopatía hipertensiva, no hay que memorizarse listas, todos son probarrítmicos, esto es una taquicardia ventricular y es un ritmo, miren, taquicardia ventricular, miren esa cantidad de ondas, cuando usted ve a un paciente con palpitación, lipotimia, sudoroso, pálido y le toma un electro así, eso es una taquicardia ventricular de complejo ancho y es una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario, generalmente si hay compromiso hemodinámico hay que hacer cardioversión, listo, si hay compromiso hemodinámico, si no hay compromiso hemodinámico se puede hacer cardioversión farmacológica, se pueden dar antiarrítmicos tipo amiodarona, la taquicardia monomórfica la más frecuente, complejos QRC son de la misma morfología en una misma derivación, se dividen, si en B1 es si hay bloqueo de rama izquierda de las DGIS o si hay bloqueo de rama derecha de las DGIS, esa es la, o sea porque dice, si tiene este patrón el foco está en ventrículo derecho, si tiene este patrón el foco está en ventrículo izquierdo, aspectos clínicos generalmente son sintomáticas, si las manifestaciones dependen de la enfermedad, si es un infarto pues está con isquemia y empieza a hacer palpitación, luego hace lipotimia, palpitación, sudoración, lipotimia por síntomas autonómicos, hipotensión o colapso hemodinámico si compromete el gasto cardíaco importante o pueden ser asintomáticos y autolimitados si son no sostenidas, taquicardias que duran 3 o 4 y paran, el paciente no muestra nada, el examen físico muestra expresión autonómica, los ruidos son rápidos, regulares, las ondas venosas se ven y el primer ruido está reforzado intermitentemente, ojo con eso, los hallazgos, la frecuencia ventricular es alta 140 o 120, los intervalos son regulares, los complejos de captura o fusión, complejos QRS anchos mayor de 140 y el QRS tiene morfología de bloqueo de rama, mírela, esto es una taquicardia ventricular, ritmo normal y entra taquicardia ventricular, si son más de 3, si dura más de 30 segundos, ese paciente es sostenida, mire, 4 estrasístoles seguidas es una taquicardia ventricular, esto es un complejo PQRST y entra en taquicardia y vuelve a entrar normal entra en taquicardia, ojo con eso, este es el algoritmo de Brugada para taquicardia ventricular monomórfica, porque a veces es difícil diferenciarlo por ejemplo de una de un Walt Parkinson Y con conducción aberrante, taquicardia con QRS ancho, criterios de Brugada entonces ausencia de fenómeno RS, o sea R grande y S grande en precordiales, desde B1 a B6 si hay ausencia, listo, es una taquicardia ventricular, si no hay ausencia, pregunta el RS en precordiales es mayor de 100 milisegundos, o sea, mide más de 100, si sí es una taquicardia ventricular, si no hay disociación auriculoventricular, si sí es taquicardia ventricular, si no criterios monofólicos de taquicardia en B1 a B6, si sí es taquicardia ventricular, si no es una taquicardia supraventricular, bueno, esto lo paso, la polimórfica es la formación torsai de points, es una arritmia no frecuente que se presenta con variación de la morfología de los complejos, son diferentes morfologías y la frecuencia es alta, miren, la morfología de esta es diferente a esta y es diferente a esta, miren, esto es polimórfica, diferentes morfologías, esto es grave muchachos, si tiene QT largo es el torsai de points, en pacientes con QT largo si es congénito adquirido, si es congénito es un síndrome de, se llama Jirwell-Lange, sí, síndrome de QT, si se asocia a sordera, síndrome de, véalo acá, QT largo congénito, el Jirwell-Nielsen o síndrome de Romano, QT es adquirido por drogas probarrítmicas, las del grupo 1 o las de clase 3 amiodarona, puede tener QT largo, acuérdate que la prolongación del QT es un fenómeno probarrítmico, un QT que mida más de 0,44 o de 440 milisegundos, es, ojo con eso, que puede dar esto, y el tratamiento no es con antiarrítmicos tradicionales, sino con sulfato de magnesio y marcapaz, son pacientes que se deben remitir a unidad de cuidado, todos estos pacientes son coronarios, mire, polimórfica, polimórfica, morfología de esta diferente a esta, bueno, esto es una fibrilación atrial, gruesa, sí, fibrilación atrial, fibrilación ventricular, perdón, gruesa, son pacientes que deben requerir cordioversión y cuando entran esto es una fibrilación fina o un ritmo de no paro, una fibrilación ventricular que requieren desfibrilación, pacientes que requieren desfibrilación, pacientes que están en paro cardiorespiratorio, esto es fibrilación fina, se alcanza a ver algo de, como de, y esto es un algoritmo de taquicardia de complejo estrecho, duración menos de, el QRS debe medir menos de 120, se pregunta la taquicardia regular, si es regular, sí, si las ondas P son visibles, sí, si la frecuencia atrial es mayor que la ventricular, sí, es un flúter, si no es, analiza el intervalo RP, si el intervalo RP es corto, si, si el RP es menos de 70, es una taquicardia por reentrada nodal a B, si el RP, o sea, la distancia que hay de la R a la siguiente P, es mayor de 70 milisegundos, sí, es una taquicardia por reentrada, por reentrada nodal o antidrómica, no es cierto, si el intervalo RP es largo, el RP mayor que el PR, puede ser una taquicardia por reentrada atrialenticular incesante o atípica, si la taquicardia no es regular, ojo, piense siempre en flúter, o en un flúter pero con bloqueo A B variable, pero primero piense en fibrilación atrial, ojo, si la taquicardia tiene ondas P visibles, no las tiene, puede ser una taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal, si es de complejo ancho, o sea, si es de complejo estrecho, sospeche supraventricular, si es de complejo ancho, pregunte si es regular o irregular, si es irregular puede ser una fibrilación atrial con bloqueo de rama o por una conducción, una vía accesoria, si es regular aplique maniobras vagales o adenosina, listo, si el QRS idéntico al QRS del último ritmo sinusal, si la respuesta es sí, considere taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, o una antidrómica, por reentrada nodal, antidrómica, si hay infarto de miocardio previo, enfermedad estructural, si la respuesta es sí, es probablemente una taquicardia ventricular, recuerde que siempre, siempre, lo primero que se tiene que imaginar es esto, que es una taquicardia ventricular, 80% de los complejos anchos con frecuencias altas, posinfarto es taquicardia ventricular, si la relación AB es 1 a 1, sí o es desconocida, si no, si la frecuencia ventricular es mayor que la auricular es una taquicardia ventricular, si la frecuencia atrial es mayor que la ventricular es un flúter atrial o una taquicardia atrial monomórfica, pues, si es desconocida morfología QRS, la morfología es de bloqueo de rama, es una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, si las derivaciones precordiales concordancia y con ausencia de patrón RS es una taquicardia ventricular, o sea, si la R no es igual a la S, ¿listo? Eso es un gran algoritmo, yo pienso que no se compliquen tanto con esto como con lo otro que les vendí, ¿listo? Entonces, no olviden, la taquicardia más frecuente es la taquicardia sinusal, muy frecuentemente es fisiológica y la causa, la fiebre, la ansiedad, el hipertiroidismo, los estados emocionales, el ejercicio, el tratamiento es la enfermedad de base, la taquicardia sostenida, sostenida, arrítmica, más frecuente es la fililación atrial, la taquicardia paroxística, rítmica, más frecuente es la taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal antidrómica, esa es la más frecuente, ¿listo? Las estrasístoles ventriculares en población adulta es frecuente y siempre descarte fenómenos proarrítmicos, el mismo aluminio que hay en los desodorantes puede desencadenar una arritmia cardíaca, el café, la coca cola, las anfetaminas, la cocaína puede desencadenar un fenómeno arrítmico, las causas de las arritmias pueden ser comunes, cardiopatía isquémica, hipertensiva, valvular, cardiomiopatía y algunos factores que son causa y desencadenante, hipoxemia, hipercarnia, hiponatremia, todos los trastornos hidroeléctricos.